Hoy en una de estas visitas por Asturias os he traído a uno de los pueblos más bonitos de España, Lasfres, que lo conoceréis seguro porque se han grabado aquí muchas películas, o la serie El Doctor Mateo, es una villa marinera preciosa que está rodeada de playas y también está al lado de la montaña, tiene un paisaje maravilloso y aquí se comen unos mariscos y unos pescados riquísimos, gracias a la actividad pesquera que hay, que iremos también luego al puerto a montarnos en un barquito y ya que estamos en Lasfres vamos a conocer parte de los alrededores, que hay cosas preciosas como el Mirador del Citu, el Museo del Jurásico, la Playa de la Griega, un montón de cosas maravillosas que se os va a quedar corto, ya veréis que bonito, vamos allá. ¡Hombre, Jesús, ¿qué tal? Hola Isa, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué vas a salir a la mar? Sí, vamos a salir a dar una vueltina por ahí. ¿Me esperas y voy contigo? Sí, claro. Venga. Bueno, Jesús, muchas gracias por esperarnos porque les estoy enseñando Lasfres y alrededores y no se puede venir a Lasfres, bueno, no se puede, me parece maravilloso, un lujo venir y ver Lasfres desde un barquito y salir a la mar, así que muchas gracias. De nada, que cuando salgamos veréis que vais a ver otro Lasfres distinto, muy distinto. ¿Ah, sí, desde el mar se ve muy diferente? Muy diferente a Lasfres que conocéis cuando venís por carretera. Vaya lujo, pues vamos a verlo ahora cuando salgamos. Y cuéntame, ¿sales todos los días a pescar? Salimos todos los días, mi hermano y yo, que somos los que vamos habitualmente en el barco y bueno, nos dedicamos a pescar pues de todo un poco. ¿Qué tipo de pesca hacéis? Nos dedicamos a las artes menores y eso supone pescar pues almonete, rodaballo, lenguao, de todo un poco y especialmente marisco. Y luego, ¿lo distribuís sobre todo, lo podemos comer aquí en los restaurantes de Lasfres o fuera también? Nosotros habitualmente lo que hacemos es comercializar a través de la cofradía y si es verdad que los restaurantes de Lasfres compran en la propia cofradía. Bueno, es que aquí se come un pescado donde queráis, riquísimo. Y ahora pues vamos a salir, ¿no? No esperamos más, que lo estamos deseando. Cuando queráis. Pues vamos. Y mirad, ahora después de ver Lasfres vamos a ir al Museo del Jurásico y lo acabo de ver allí. ¿Lo veis ahí arriba en la montaña? Pues hasta allí nos vamos a ir ahora. Hombre, Isa, ¿qué tal? Hola, Julia, ¿qué tal? ¿Qué haces por aquí? Pues aquí vienen los tiranosaurios, que es una de las partes más emblemáticas del museo, ¿no? Me encanta. Sí, la verdad es que son unos dinosaurios que llaman mucho la atención, ¿eh? Son de los más famosos y claro, no nos podían faltar aquí en el museo. Bueno, yo ya he venido muchas veces, pero hoy me he traído a mis amigos para que nos hables un poquito del museo, para que nos cuentes cuánto tiempo lleváis, qué cosas se pueden encontrar aquí. Bueno, pues el museo lleva abierto ya 13 años y es un sitio muy visitado por todo tipo de público, familias, adultos solos, es un museo de ciencias y de historia natural. Lo que pasa es que, como tiene esta temática de los dinosaurios, pues arrastra, con los niños arrastra toda la familia. Hombre, yo he venido con mis hijos y les ha encantado. Y tenéis mucha afluencia, abrís todos los días, cuéntanos un poco para ellos, que serán los que vengan a visitaros. Normalmente cerramos los lunes y los martes, a no ser que sea festivo, entonces aquí estamos también. Y ya en julio y en agosto abrimos todos los días. Y también hacéis a veces actividades, ¿verdad? Los fines de semana todo el año tenemos talleres para los niños, a veces tenemos también talleres familiares para hacer los padres y los hijos y luego en verano tenemos en julio y en agosto talleres todos los días. Tenemos también taller familiar y taller solo para niños. Aparte de la parte de dentro, que es tan bonita y todo lo interesante que se puede aprender aquí, tenéis en la parte de fuera unos dinosaurios, que es como, bueno, donde luego hacemos un paseo y nos hacemos un montón de fotos, está muy divertido y muy bonito. Sí, fuera hay como 20 dinosaurios más o menos y a la gente le encanta pasar, hacerse fotos por el jardín. Estamos justo en el centro de la costa de los dinosaurios, que va de Gijón arriba de Sella y en esa zona hay nueve yacimientos de huellas que se pueden visitar y uno de ellos está en la playa, en la playa de la Griega. ¡Qué bonito! Pues tomad nota de todo, cuando vengáis a ver lastres y los alrededores, os venís al Museo del Jurásico y después a la playa de la Griega y a todos esos yacimientos que nos cuenta para ver las huellas de los dinosaurios. Que de cosas interesantes tenemos en Asturias. Os voy a dejar con algunas imágenes de la playa de la Griega para que la vayáis. Os había dicho que os iba a llevar, pero no vamos a ir porque quiero llevaros a un sitio que os va a encantar, que es el Mirador del Cidú. Vamos a ir hasta allá, que ese sitio es espectacular. La playa de la Griega es muy bonita, pero como voy a seguir grabando un montón de vídeos con Fensanta, con la guina de mi tierra, ya os llevaremos a la playa de la Griega o a otras playas, que en los días tenemos un montón de playas maravillosas. Pero ahora vámonos al Mirador del Cidú, ya veréis que sí. Ya estamos en el Cidú, este es un sitio espectacular que si venís a Asturias no os podéis perder, porque desde aquí se tienen unas vistas maravillosas que os voy a enseñar ahora mismo. Se ve el mar Cantábrico, se ve todos los picos de Europa, la Sierra del Suebe, bueno, es un lugar espectacular. En concreto me he subido al Mirador del Cidú. Este mirador de hormigón se construyó en 1927, 1930, y os voy a decir una curiosidad que os va a gustar. Se construyó porque antes, que ahora ya no están, pero antes había unos árboles aquí que impedían la vista. Y claro, no nos podíamos perder esto. Entonces se construyó este hormigón para que nos subiéramos aquí y viéramos esta vista espectacular de Asturias. Además, aquí tenemos un mapa que nos indica las cosas que vemos, que eso está muy bien, oye, mirar y saber, ¿no? Desde aquí, desde esta zona del Cidú, además salen un montón de rutas de senderismo. Ya sabéis que Asturias está plagado de rutas maravillosas que si venís, tenéis que poneros cómodos. Y hoy me he puesto guapo porque venía a enseñaroslo, pero si venís a caminar os ponéis cómodos y disfrutad de todas estas sendas porque os van a encarnar. Estoy deshidratada. Vaya calor que hemos pasado todo el día, el sol, pero es que hace un día espectacular y me encanta que veáis también el clima que tenemos en Asturias, que tenemos un tiempo buenísimo. Bueno, espero que os haya gustado conocer lastres y alrededores. Yo creo que ha sido un paseo muy bonito que se habrá quedado cortito porque hay muchísimo que ver y os quería enseñar un montón. Así que ahora lo que os invito es a que os vengáis, que aquí os esperamos con los brazos abiertos. Un beso enorme.